Amigos bienvenidos aquí al Charro en Vivo, el día de hoy te voy a platicar sobre este tema ya que vamos a hablar sobre lo que está sucediendo entre las relaciones de Bolivia y México además amigos, además de que Andrés Manuel López Obrador ha sido acobijado por varios políticos por varios líderes nacionales e internacionales porque va a llevar esto a una corte internacional el asedio de la embajada y también déjame te platico que van a hacer el traslado de la embajada del lugar donde se encuentra ahorita la embajada de México allá en Bolivia se va a trasladar a otro inmueble y con esto amigos, pues podrían llegar a ser capturados los nueve exfuncionarios de Evo Morales en el traslado, eso es lo que está pasando ¿Quieres saber más? Quédate aquí amigos en el Charro Político, comenzamos Y bueno amigos, empezamos el día de hoy con toda la actitud y es que salió a defenderlo el presidente de Cuba, salió a defender la postura tanto de México como de Cuba ante las agresiones de Bolivia, de Yanin Áñez, hasta de el expresidente de Bolivia que como político debería ser mesurado a la hora de hacer sus afirmaciones y en vez de eso no, pues dice y despliega y despotrica todos los insultos a Andrés Manuel López Obrador y el día de hoy vamos a platicar sobre esto porque no nada más es el tema de Bolivia que está en boca de todos con el tema de la embajada sino que también la embajada será trasladada a otro a sede porque los contratos de arrendamiento pues vencen y esto va a hacer que las cosas se tensen más porque a la hora de trasladar al personal y tal vez trasladen a los nueve exfuncionarios pues pueden ser aprendidos estos nueve exfuncionarios de Evo Morales entonces vamos a platicar sobre esto vamos a platicar también de cómo salió a la defensa el presidente de Cuba pero vamos a iniciar con cómo empezó este día empezó dando estas noticias en donde ya se había sido notificado donde ya sabía la Secretaría de Relaciones Exteriores que la embajada de La Paz Bolivia se iba a trasladar a otra sede más cómoda, más grande para poder dar buen servicio a la comunidad mexicana allá y es que las cosas se alistan a una mudanza pero dice que esto no debe de traer pues a los cuerpos de seguridad no tienen por qué estar ahí, ni estar asediados, ni estar custodiando, ni nada pero aún así están ahí desde que concluya este 2019 y es que el contrato de arrendamiento que tenía el gobierno de México con el inmueble que ocupa hasta ahora la embajada ha concluido y es necesario que se haga este proceso de mudanza no obstante las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que pues todo este proceso inició hace tres meses previo a que se concediera el asilo a nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales además de que pues todo esto le fue notificado debidamente y en su momento al gobierno boliviano pues para que tuviera conocimiento de las acciones que se vendrían a realizar de acuerdo con la Cancillería pues esta mudanza responde a que se buscará un espacio con mejores condiciones tanto para atender a la comunidad mexicana residente allá en la nación sudamericana pero también para todos los bolivianos que cotidianamente acuden a solicitar y bueno las cosas siguieron así es que tras los insultos de Tutu Quiroga pues ya salió Andrés Manuel López Obrador a decir que pues que le bajaron los ánimos que no se iba a enganchar también salió Marcelo Ebrard que dijo el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard destacó que ante los insultos dirigidos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador se impone la unidad nacional y la serenidad de una conciencia tranquila el canciller mexicano se refirió así tras los insultos que el expresidente de Bolivia Tutu Quiroga lanzara en contra del mandatario mexicano a través de su cuenta Twitter el canciller mexicano lo dijo y es que vamos a ver esta cuenta donde dice amigos ante los objetivos e insultos a México y su presidente se impone la unidad nacional y aquella serenidad que dan a la conciencia tranquila y la solidez de una posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto entre los pueblos también lo que le dijo Tutu Quiroga entre otras cosas pues vamos a ver cínico, cobarde le dice a AMLO el presidente, expresidente perdón y actual delegado del gobierno de Bolivia Jorge Quiroga delegado actual del gobierno de Bolivia acusó pues a AMLO de cobarde por recibir a Evo Morales y es que nada más déjenme le cito lo que dijo señor López Obrador es hora de hablar claro usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos usted es un cobarde matoncito porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump que le pone exigencias, que lo obliga a deportar centroamericanos que le está metiendo inspectores laborales hasta en el baño de su departamento y usted arrodillado ante Trump y vergonzosamente arrodillado ante Castro de Cuba y ante Maduro de Venezuela dijo Quiroga así las declaraciones en donde pues obviamente enfureció este tema muchos mexicanos se enojaron, se molestaron y bueno serenamente Andrés Manuel López Obrador le respondió, le respondió claro y es que dice que no caerá en provocaciones vamos a escucharlo no tienen ninguna provocación ¿Le mandaría un mensaje a los integrantes de la embajada a la embajadora en este momento? Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada un abrazo fraterno no están solos tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo lo puedo decir así y desde luego del gobierno de México entonces vamos a esperar para que este asunto se resuelva es un asunto diplomático no vamos nosotros a engancharnos en Dimes y Diretes no está en nuestro nivel estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional a el derecho internacional y amigos es lo que pasa cuando bueno políticos, expolíticos que se creen dueños de un país que creen que todo está a su medida pueden venir pues a insultar hasta el presidente más poderoso me atrevería a decir más poderoso de los países hispanohablantes yo creo que México ahorita es el país hispanohablante que repunta en muchísimas circunstancias en toda Latinoamérica entonces que se ponga a insultar al país más poderoso en cuestiones de hispanohablantes pues sí es una cosa verdaderamente lamentable diplomáticamente porque México diplomáticamente también le podría cerrar muchas puertas a Bolivia y no me gustaría que llegaran hasta estas circunstancias Andrés Manuel López Obrador siempre se ha mantenido mesurado en este tema España y México conspiran contra Bolivia así vuelve a decir despotricar muchas cuestiones Tito Quiroga y es que los gobiernos de España y México intentan conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia en servicio a Nicolás Maduro a los líderes cubanos aseguró hoy el expresidente y delegado especial boliviano ante la comunidad internacional Jorge Tuto Quiroga y déjenme les cito lo que dice ahí les va esta joyita este ataque va a continuar debemos ser firmes en la defensa firmes contra Maduro Castro los socialistas criminales y absolutamente inmóviles en nuestra defensa contra lo que se está haciendo lo que se está tratando de hacer México y España y bueno al final remata con un nos creen tontos nos creen por tontos al final el tema sigue así hasta los hostigamientos han llegado amigos al presidente de Cuba donde cada vez se están sumando más para decir que Bolivia se está le está pasando Cuba condena el hostigamiento a la embajada de México en Bolivia refrenda su apoyo Andrés Manuel López Obrador México denunció esta semana que el gobierno de la presidenta interina Yaní Áñez está llevando a cabo un asedio policial contra el personal acreditado y contra las personas que se encuentran bajo protección del estado mexicano en ese país y es que dijo este presidente condenamos la agresión a la embajada mexicana remató el mandatario que impulsó este año el relanzamiento de las relaciones bilaterales junto a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y es que el canciller cubano también expresó vía twitter el rechazo de la isla al asedio a la mansión mexicana una violación de la convención de Viena sobre las relaciones exteriores y el tema nos siguió ahí donde miren nada más lo que dice Bruno Rodríguez Cuba condena el asedio de las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno de facto de Bolivia a la embajada mexicana y residencia de México en ese país es una violación de la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas cese la política de hostigamiento y amedrentamiento así las cosas donde bueno al final terminó dando buena respuesta bueno ya sea Andrés Manuel López Obrador entre otros políticos que se suman cada vez más pues a la defensa de los derechos internacionales y esto se va a subir ya veremos que va a pasar con todo esto lo que si es que se va a trasladar la sede de La Paz Bolivia se va a trasladar a otro lugar estamos a espera de confirmar el lugar donde se ha trasladado y esperemos que ahí no se quieran hacer los inteligentes y entre la entre el traslado del personal y tal vez los nueve funcionarios y servidores públicos a ver si no sale yañi ñañes con una bueno con esas ideas malas que van a llegar podrían llegar hasta esperemos que no pero podrían llegar a capturar estos nueve funcionarios y también amedrentar o ocasionar otro disturbio más digo esto lo veo con una visión porque se va a hacer el traslado entonces ojo al dato esto ha sido todo por mi parte mi nombre es Nabor Jiménez te seguiré trayendo información de lo que va a seguir pasando con esto lo que va a seguir sucediendo y aconteciendo con esto porque al final amigos todos somos hermanos Latinoamérica es una somos países hermanos países que hablamos español países con diversas culturas países que tuvimos los mismos rezagos tenemos las mismas muchas de las características que hasta ahorita estamos teniendo que reafirmar tenemos que mejorar esta calidad en vez de apartarnos hay que unirnos pero hay que dejar que los pueblos hablen y que los políticos callen entonces amigos esto ha sido todo por mi parte mi nombre es Nabor Jiménez nos vemos hasta la próxima que no se ha ido pero no se ha ido y que no se ha ido a la próxima y que no se ha ido